¡Ey, ey! Sueña como un niño Uleré Sueña como un niño. Vuela la vida es una y vuela, eh, eh, sueña como un niño, lere. La vida es... Vuela la vida es una y vuela, eh, eh, sueña como un niño, lere. Vuela la vida es una y vuela, eh, eh, sueña como un niño, lere. Ay, yo me muero en la tierra del fuego Que quedan luego Soñando en un mundo sincero Me arrodilla cerquita del suelo Sus vergüenzas no tienen consuelo Y yo quiero tocar el cielo Y sin miedo a avanzar Voy a soñar pero sinceros Como un río desbordado Aunque sigue la corriente Anela llegar al mar Ay, yo me muero en la tierra del fuego Que quedan luego Como acaba la historia del miedo Donde la luna y el sol Oh 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 Que sona la plaza, o un momento perdido, intentando encontrarlo, como este balcón, la esperanza estesa, o la lluvia del sol, eh. Como la tuya suerte, la que nunca espera, o las nits de agosto en la carretera, un estío en medio de ciudades glaçadas, como este momento. I ara tot està per fer, que no som temps de mirar enrere, tornarem a sortir al carrer amb la nostra gent. Que soni des del cim més alt, velles cançons que abans cantàvem, que ens vegin des de l'horitzó mirant el cel. Per tu, no sóc un dels teus amants, però creo l'Himàlaia per tu, i robaré dotze diamants, un per cada lluna plena. Per tu, jugo a naus amb el perill, ballo sobre l'ava per tu, aguantaré tota la nit, sense dormir. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perpoc. Mentre fora el món va donant voltes, i riure fins que ens falti l'aire, memoritzar els racons del teu cosmo. Tan fora del comú. Per tu, no seré mai un esclau, però guanyaré la guerra per tu, i lluito fins l'última sal. Com a la nit d'avui. Si se nos acabes el mundo, la llum al cielo como dos volcans en erupción, ballant sus filhos que acaben perdiendo la raíz. A la trinxera en la que vam créixer plegats, em vas fer creure que tot estava al nostre mar. ¡Gracias! A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota i...